Esta gran concertación, la cual disfrutamos domingo a domingo, el programa que se arraigó en el corazón de todos los venezolanos. Yo quiero que le brindemos un gran aplauso a Talento de Corazón. La emoción no me cabe en el pecho. Quiero compartir con todos ustedes esta rica experiencia que me ha permitido la vida, que el Dios Supremo ha dado la bendición correspondiente a cada niño y a cada niña que ha desfilado por este escenario. 144 infantes que representan las 24 entidades que conforman la República Bolivariana de Venezuela. Eso ha ocurrido en el Gran Teatro Junín. No hay emoción que se le compare, no hay vivencia alguna que de alguna u otra forma tenga un roce con lo que ha hecho la Fundación Corazón Llanero Multimedia. Por ello, quiero agradecer a todos los departamentos, al departamento de producción, de maquillaje, los muchachos técnicos, camarógrafos, a nuestros directores, y por supuesto a todo el elenco artístico, musicólogos, el cuadro de animación, las anclas, y que por supuesto conforman nuestra parrilla programativa. No puedo hacer ninguna gesticulación que no sea pararme firme ante mi amada Venezuela. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Quiero llamar a este escenario a los que tienen la oportunidad de cerrar este desfile de las 24 entidades de nuestra República. En esta oportunidad le corresponde al genuino Estado Táchira, 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 y también a los aguerridos participantes de un Estado que se las trae. ¡Del Tamacuro! Los aplausos para ello. También quiero informarle a todos ustedes que esta ronda que hemos compartido con todos ustedes, que la hemos calificado como una audición, llegas en parte en cumbre, pero que también nos impulsa para las nuevas sorpresas que hemos preparado para todos ustedes. Usted tiene que crear la expectativa que se corra en el Vox Populi Venezolano, que lo que viene está buenísimo en talento de corazón. Así que quiero llamar a mis muchachos para que suban al escenario. Vénganse mis niños y niñas de Venezuela. A ustedes que están en casa, muchas gracias por apoyarnos. Vean estos rostros, vean estas bonitas experiencias que se están viviendo. Vénganse mis muchachos, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidos, gracias por tanto aporte, gracias venezolanos, gracias venezolanas. Este es el país que nos merecemos, la generación que está a punto de llegarnos a brindar todos sus conocimientos, todo su profesionalismo. Abranme un campito por aquí, muchachos, porque quiero que nos veamos juntitos a Santiago. Con este ritmo sabroso, con este joropo altanero, queremos deducir todo a una simple conclusión. Gracias Venezuela, muchas gracias por el apoyo gritado y respaldado a nuestro programa Talento de Corazón. Quiero también enfatizar con gran orgullo la presencia de nuestro jurado calificador. Quiero a continuación que le dé sus palabras de despedida por ahora a mi amigo Giovanni Fernández. Giovanni. Gracias y gracias a la casa grande del joropo, como siempre lo digo, por darme el honor de estar como jurado en esta temporada de Talento de Corazón 2019. Pues para nadie es un secreto que también vengo de esta fundación, de allí nací, y estoy muy orgulloso y satisfecho de haber visto tanto talento. Creo que es algo histórico en Venezuela que podamos centralizar acá en un teatro, en Caracas, el talento infantil de todo un país. Así que quiero felicitar a toda la producción, felicitar a este público maravilloso, a los músicos, a los maestros, jurados también, y nos vemos muy pronto mi querida Venezuela. Gracias por tanto apoyo. Se les quiere. Muchas gracias a ti, Giovanni, por tus palabras y por el gran aporte que has venido ejerciendo desde la mesa del jurado calificador. Quiero también darle la oportunidad para que se despida por ahora a este otro talentosísimo, hijo del Estado La Guaira. Se trata del tiburón del llano, mi compadre Alexander Viana. ¡Oe está! Gracias, Abelardo. De verdad que la emoción me embarga. Me siento gratamente satisfecho de haber compartido con este público hermoso, con todos estos 144 chamos representando a Venezuela. Aquí en la casa de nosotros, porque también nosotros, como dijo mi hermano Giovanni, pertenecemos a Corazón Llanero, a la fundación, y ver el talento de estos chamos, de verdad nos da fuerza de seguir adelante, que sí vale la pena, sí vale la pena seguir luchando por Venezuela. Muchas gracias, Alexander Viana. ¡Venezuelo! Muchas gracias. Mi paisano ampureño, complero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez, tus palabras. Bueno, en esta primera etapa, digamos, de Corazón Llanero, tuvimos el privilegio de, en Corazón Llanero, en Talento de Corazón, tuvimos el privilegio de ver esta maravilla de este ejército de niños cantores provenientes, como usted dijo, poeta Abelardo Coyrán, de las 24 entidades, de los cuatro puntos del país. Es importante porque, por un lado estamos viendo que los manantiales, la espiritualidad, la identidad, la cultura nuestra está viva, y que hay conciencia en los maestros y en el pueblo y que hay que preservarla, porque de esta manera podemos cambiar el sentido, la magnitud y la dirección de los vectores de la globalización, para que Venezuela descubre que es un país que tiene un rico acervo cultural. Corazón Llanero, Talento de Corazón, le ha brindado la oportunidad a todos estos niños de cantar desde el occidente al oriente y de mostrar la faz espiritual de la patria. Gracias, Cristóbal Jiménez. También quiero compartir la grata presencia para nosotros. Es un orgullo tener a uno de los íconos del Pentagrama Nacional Venezolano, involucrado con todo, en pleno, con toda la estructura de nuestra Fundación Corazón Llanero, en este momento, como jurado calificador. Cantaclaro de Venezuela, Armando Martínez, sus palabras. Gracias, poeta Coyrán. Fue indiscutible, poeta, que para cada uno de nosotros, hemos estado en la parte del jurado. Es un elogio estar compartiendo con todos los niños cantores de Venezuela, con toda la gente que ama y quiere nuestra música, y que ha puesto todo su empeño para que cada uno de estos niños vengan a expresar ese talento que hay por dentro. Venezuela, hoy por hoy, abre un corazón inmenso al mundo, no tanto a una televisora, sino al mundo. Esta televisora está llevando a cada latitud del mundo nuestro acervo cultural que no teníamos en ningún momento. Hoy por hoy, por primera vez en Venezuela, tenemos una televisora que va al mundo, que sale al mundo, y ahora sabrán en el mundo que somos los venezolanos, como somos los venezolanos. Estamos creando, señor. Por eso, talento de corazón es hoy la bandera nacional de mi país. Me paro y aplaudo por Venezuela, por los niños de Venezuela, cantores de Venezuela, y por nuestro teatro jurídico. Gracias. Armando Martínez, gigante, compadre Cristóbal Jiménez, Alexander Viana, el querido Giovanni, gracias por estar con nosotros. Acérquese para acá, camarita, así como siempre. Cámara, cámara, vengase para acá, porque le quiero decir algo. Compartirlo con usted, que está allí, en la tranquilidad de su hogar. Definitivamente no esté creyendo en cuentos de camino. Vamos juntos a luchar por Venezuela. Eso sí, poco a poco y sin afán, como Abelardo Coirán. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima etapa. ¡Que viva talento de corazón! Muchas gracias. Mis muchachos, qué alegría, qué alegría. Vamos a bailar joropo, todos. Vamos a bailar joropo, vamos a celebrar. Véngase para acá. Eso es. Báilen, mis muchachos. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva! ¡Coropo! Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y aquí estás, de cristal Cuando me voló, salió tu sueño Cuando hablas de pasión, como hablas de pasión Bueno, yo la ropa de aquí, desde el pueblo de mi hermano Yo nací en esta ribera, del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa Y el sol Muchas gracias, muchas gracias, Venezuela Los músicos padrones de Corazón Llanero, ¡vamos! 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 ¡Vamos!